qué hay entrenadores yo soy el legal vez 33 para otro vídeo de revista extra coin y hoy les traigo un resumen de algo que hace poco salió por medio de un poco minor para que no sepa que es un poco minor es alguien que viene y mira el código del juego cuando sale una nueva actualización y revisa qué nuevos agregados tiene dentro del código pueden venir muchas pistas aunque no necesariamente al instalar la actualización ya están esas opciones porque muchas de esas opciones se activan por medio del servidor pero el porque minor puede ver dentro del código cuáles son esas cosas nuevas que vienen y hay que destacar y vamos a hacer dos vídeos el primero va a ser sobre las mega evoluciones en la actualización 0.185.0 y en el segundo vídeo vamos a hablar de las otras opciones o novedades que vienen en esta última actualización pues no le vamos a dar mucha vuelta vamos a ir directamente a platicar de lo que se encontró por medio de el pokemoners sobre las mega evoluciones lo primero y lo más simple es de que la actualización 0.185.0 trae pues este el icono ya único genérico para las mega evoluciones eso pues implica de que esto se estaría habilitando próximamente no tenemos fechas pues solamente son pistas dentro del código entonces pero el código ya trae la referencia del icono de la mega evolución adicional a eso viene en el código la opción o la característica habilitada para las mega evolución nombrada como set mega enable si entonces es para que se habilite por medio del servidor o no la opción de la mega evolución entonces ya viene en esta actualización la opción para habilitarlas que no la habilita nosotros la habilita ni antic en su momento cuando dice bueno se libera y cambian el código para que se pueda ver dentro ya del juego para el usuario final luego vienen las mega insignias si habrán dos nuevas insignias en el juego una para mega evoluciones mega evoluciones totales y otra para metas evolucionadas únicas entonces es para complementar el total de mega evoluciones que llevas y otras que van a ser específicas y son nuevas insignias que tenemos que ganar si algo interesante es que vienen mega misiones ya vamos a entender un poquito más porque vienen misiones específicas para la mega evolución y eso pues implica de que vamos a obtener premios o mega premios dentro de esta actualización si entonces vienen las mega misiones aquí viene ya la parte más interesante si recordamos el anuncio de niante cuando dijo vamos a tener nuevas formas para mega evolucionar que sorprenderá todos fue así como que a bueno niante nos vas a sorprender how that's possible entonces la forma en que lo van a ser posible es porque ellos agregan una nueva forma que no existía de las mega evoluciones por así decirlo y serían las incursiones o las mega incursiones así es dentro del código bien el mega rights que son las mega incursiones y esto pues hace referencia que van a haber incursiones específicas con mega evoluciones entonces vamos a tener que ir a batallar contra mega evoluciones ya no sólo con una lista de de pokémones específicos nivel 5 sino que vamos a tener también mega evoluciones en los raid o en las incursiones entonces aparentemente va a ser siempre niveles variados pero este va a ser una nueva forma de poder hacernos de las mega evoluciones para que así podamos tener parte de ese registro si por el momento no hay más detalles recuerden sé que sólo es la revisión del código y no nos aclara más detalles de la mega evolución porque esto viene dentro del código y que está para que se habilita entonces hay un icono específico ese es el icono de la mega evolución y el rosadito no me gusta para nada espero que lo vayan mejorando pero cuando hayan mega incursiones este será el icono que vamos a ver dentro o encima mejor dicho de los gimnasios otra característica dice que tendremos la recompensa que obtendremos al completar las mega evoluciones vamos a obtener un mega candy un mega candy así es las misiones las se acuerdan que les dije que las misiones vamos a tener misiones de mega evoluciones mega emisiones y vamos a tener incursiones mega eso significa que también vamos a tener como recompensa el mega candy si no sé si este va a ser el nombre final a la hora de la traducción o todo pero dentro del código viene el mega candy y registra que es un bono al momento de finalizar nuestras incursiones y capturar a algún pokemon mega evolucionado y en las misiones cuando cumplamos también esas misiones vamos a recibir mega candy entonces el caramelo o el mega caramelo va a tener un peso importante para que nosotros podamos hacernos o no de las mega evoluciones dentro del juego si luego aparece otra página dice con recompensas de las mega en los mega rights similar a las redadas pero que no hace referencia a mayor cosa sino que sólo hace referencia a características que se cumplen a la hora de cumplir la incursión como así a ver para que sea más claro parece que si lo hacemos más rápido vamos a recibir mejores premios si ahí hay premio por equipo ya saben si entre más jugadores del mismo equipo hay más premio con las pokeballs un total de bonus una confirmación de bonus y un mega el caramelo hace referencia a un widget o algo para recolectar el mega caramelo pero se está agregando de que en la recompensa por hacer las incursiones de la forma más rápida también vamos a recibir premio por ello probablemente más pokeballs al momento que tengamos que hacer alguna captura entonces está dentro del código el que podamos hacer las incursiones rápido tienes premio rápido premio entonces es otra opción que se está agregando luego está ya las líneas de código del mega caramelo ese es el mega caramelo me importa se me olvida la hora de editar el mega caramelo trae varias líneas de código dice se agregará un nuevo elemento llamado mega caramelo no aparece ser específico para un tipo de pokemon o de monstruo no es decir un mega caramelo tipo charizard un medio caramelo tipo blasto y sino que es un como que fuera una piedra de como las piedras que manejamos sino del rey scam etcétera que se utilizan con ciertos porque no no necesariamente con una especie pero el mega caramelo es como el caramelo especial pero solamente va a servir para las mega evoluciones entonces en ese aspecto entendamos que el mega caramelo tenemos que ganarlo y conseguir x cantidad que no sabemos hasta el momento cuántos vayan a hacer pero vamos a necesitar para poder mantener la mega evolución y les digo mantener porque luego hace ya referencia a datos de la mega evolución dicen aquí están las mecánicas de la mega evolución y siempre hace referencia a las mega evoluciones x y y una mega evolución normal y viene el código tempo aquí es donde las cosas empiezan a dar más luz de qué es lo que podría pasar se los leo tal cual como dice en estas mecánicas de evolución como puede ser ver claramente son temporales al igual que en la serie principal eso significa que cuando hagamos nuestra mega evolución vamos a tener la mega evolución activa durante un tiempo y luego adiós mega evolución y si requieres nuevamente esa mega evolución necesitas nuevamente de los mega candies o los mega caramelos para poder tener nuevamente esa mega evolución y te va a tener que ir a hacer incursiones te las tendrás que hacer misiones o este no sé si habrá otra forma para el mega candy pero esas son las opciones para poder conseguirlos entonces no podrás tenerlo siempre como mega evolucionado entonces mantiene esa forma de que sólo es temporal pero se agregó la nueva forma con relación a las incursiones donde podemos encontrar mega evoluciones en incursiones también ya a la mega evolución eventualmente volverá a su estado pre evolucionado igual que en la serie principal es lo que aclara con las líneas de código que se encontraron y hay un montón de referencias hay códigos a esto las animaciones hay nueva música relacionada a la nueva mega evolución está el código mega time test que al final nosotros vamos a tener en pantalla también el tiempo que nos queda de la mega evolución y eso es bueno porque pues sabremos cuánto tiempo podemos utilizarla no aclara que solamente vaya a ser para batallas probablemente lo vamos a tener también guardado en nuestra bolsa lo vamos a poder usar como compañero mega evolucionado pero vamos a tener en la pantalla un tiempo sí como me imagino me imagino porque la verdad no lo dice que puede ser como cuando activamos un incienso y nos dice cuánto tiempo 30 minutos una hora dos horas cuatro horas que nos queda para que termine el incienso lo mismo para la mega evolución pero si queremos más detalles de la mega evolución dentro del juego vamos a encontrar un menú un menú de la mega evolución que se le llama mega pantalla y ahí vamos a encontrar pesos colores referencias de la mega evolución es un menú adicional no sé en qué parte específica del juego va a aparecer sin la opción de menú como tal cuando abramos los pokémon y demos al pokémon se abre un nuevo menú no pero va a haber un menú que solamente va a dar información de la mega evolución entonces eso pues también va a ayudarnos a tener las características y todo lo relacionado a lo mismo hay una nueva carga de una imagen de carga siempre para para esa parte y aquí vienen datos más importantes todavía entonces tienes que tener caramelo para poder mega evolucionar lo tienes que conseguir las misiones 100 y en incursiones y solamente vas a tener tu media evolución un tiempo hasta ahí todo normal bien hasta lo que vemos vamos a tener la mega energía y la mega impulso es decir que en la batalla también vamos a poder aprovechar esta mega evolución es lógico qué chiste tendría tener la mega evolución si no lo utilizamos en la batalla pero vamos a tener un incremento si de la energía de nuestro pokémon al momento de tenerlo mega evolucionado ya no va a tener su barra normal hay una nueva barra que se incrementa y también con relación a los impulsos que es el car las cargas que vamos a manejar como les decía hay música para eso y hay en más referencias con relación a la mega evolución que son códigos específicos para mantener esos menús activos o habilitarlos en el momento que niente diga mega evoluciones fuera pero por el momento esos son los datos yo creo que es salud es información bien bien completa y ya nos está dando la idea que para poder hacernos con la mega evolución vamos a tener que ir a incursiones vamos a tener que cumplir comisiones y tendremos que ser muy estratégicos al momento de querer utilizar la mega evolución porque tienen tiktok tiktok tiempo y eso se implica y eso significa que no debes utilizar siempre cuando sea en cualquier momento al menos que tengas miles de caramelos o mega mega caramelos ya hay más información hay un montón de cosas nuevas dentro del código pero lo hablaremos en el segundo vídeo de la actualización de 0.185.0 para android y todo lo que se encontró por medio del poke miners que nos trae toda esta información así que pues espero que les haya gustado toda esta información de las mega evoluciones que se preparen porque ya van a venir los caramelos y pues que al final vamos a tener ya algunas noticias de niente que esperemos confirmando toda esta parte todo esto es código implica que algunas cosas puedan cambiarlas o no habilitarlas nunca ya ojo con eso pero es una fuerte referencia de cómo va a funcionar la mega evolución así que si quieren mega evolucionar en pokemon go tendrán que recolectar mega caramelos en incursiones o misiones bueno yo soy el legal vez mucha suerte con su shiny recuerden suscribirse al canal de youtube o seguirnos en las redes sociales de revista extra coin muchas gracias arroz y y y y y